Moncloa intenta imponer con su calzador su revisionismo histórico. El gobierno de Pedro Sánchez ha confirmado esta misma mañana que va a llevar al Tribunal Constitucional la ofensiva del Partido Popular y Vox contra las leyes de memoria histórica. Los gobiernos de ambos partidos, en Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana, habían derogado las mal llamadas leyes de memoria democrática y han impulsado sus propias normas de concordia en un canto a la libertad de expresión en la que dejan la historia para los historiadores y se eliminan todas aquellas comisiones, organismos e instituciones creadas a cargo público. La ley de memoria democrática fue el gran capricho del ministro Félix Bolaños que salió adelante en contra de toda la opinión de los expertos e historiadores que consideraban que con la misma sed tergiversa la verdad histórica en función de los intereses políticos. Sí contó con el respaldo de Bildu a quien interesaba para blanquear el terrorismo de ETA. Y es que esta controvertida norma no solo conllevaba la eliminación de símbolos, escudos o el cambio de nombres en el callejero, sino también el castigo a cualquier acto de saltación del franquismo mientras que continúan permitiéndose los onguietorris o una condena a la transición. Al mismo tiempo, se cuelan las aulas con contenidos obligatorios a partir de los 12 años con una verdad oficial, la reescrita por el BOE desde los despachos de Ferraz y no desde una mirada histórica. Más que la reparación, persigue la revancha que ya inició en su día el expresidente Zapatero con su ley de memoria que fue la bandera de salida a la que hoy ha impulsado el Partido Socialista y que supone la exaltación de la memoria de unos españoles con el desprecio a la memoria de otros. Perseguir al que discrepe del pensamiento único y oficial, la criminalización del pasado y la sanción al recuerdo del mismo. Una ley totalitaria y alejada de cualquier democracia que se precie como tal que tiene como objetivo único asentar y perpetuar a la izquierda en el poder. Frente a esa actividad memorialista, los ejecutivos de PP y Vox en diferentes comunidades autónomas, como decimos, habían impulsado diferentes leyes autonómicas que el gobierno de Pedro Sánchez va a llevar ahora al tribunal de Cándido Conde Pompido si no comparten, esto es lo que dicen, los postulados oficialistas. Estamos ante la reapertura de las trincheras.